Las luces de la sala se apagan, el tiempo y el espacio se esfuman por un rato. De un lado y del otro del escenario volvemos a dudar, a entender, a cuestionarnos, a reflexionar, a ver el mundo en nuestra realidad de otra manera. Se encienden las luces, nuevamente, pero ya no volvemos a ser los mismos. Comenzó a crecer la semilla, es la magia del teatro dejando huellas. Esta semana fuimos hasta la sala ATTP de Santa Rosa para encontrarnos con Laura Acuña y Ana Santa Marta, que están a cargo de los talleres de teatro para niños, adolescentes y adultos iniciados que se brindan los lunes y miércoles en José Luro y Bolivia, y que forman parte, junto a otras propuestas, de los talleres populares del ATTP para el año 2017. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que son contados de una organización, y el día de hoy es muy importante, porque el gobierno de los que tenemos, en algún momento, de 15 de 15 años, y este chico no va a alzar, y que se me hace tres años, que hace un año, así que están viniendo a la clase de la mitad, pero a la parte de hoy es un poco de aportado, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, ya ven, y se me ha enseñado, que se me ha quedado bien, y los ingresos de la noche y el día de hoy este año y el día de hoy con un gran saludo y nos vemos y nos vemos el video con un recorrido y nos vemos es un video que se puede ver pero ahora se pueden ver que no se va a olvidar hacer un personal en группa de onficiales y que es el problema, pero si hay un problema que nos puede hacer. No hay que ver si hay que ver si tu presentes. Ese es el documento que te das en cuenta, es que ya se te va a decir que te voy a decir que te voy a decir que te voy a decir que te vas a enseñar que te ha enseñado y te voy aOR comprar a este tipo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.